El presidente colombiano Juan Manuel Santos inició este lunes una nueva visita a Francia, con el objetivo de dar un fuerte impulso a las relaciones bilaterales entre ambos países. Santos y su homólogo François Hollande firmaron varios acuerdos y cartas de intención en materia de enseñanza y agricultura. Los dos mandatarios anunciaron la creación de un Comité Estratégico Francia-Colombia, encargado de impulsar la cooperación en todos los ámbitos. Anunciaron asimismo temporadas culturales cruzadas entre ambos países, programadas para 2017. Esta era la segunda visita de Santos a Francia en tan solo dos meses. Los dirigentes comparten puntos de vista respecto a grandes temas internacionales, particularmente la lucha contra el cambio climático. Está previsto que el martes el líder colombiano rinda homenaje a las víctimas de los atentados perpetrados en París a principios de enero. Y tras su visita, Juan Manuel Santos viajará a Costa Rica para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe a finales de enero.